Y somos Revelación Que sea esta noche que nadie lo sepa Que sea en mi cama, que sea con ella Que sea esta noche que goce conmigo Que sienta el amor más que de un amigo Desnúdate despacio que voy a mirarte cada movimiento Y voy a calentarme tan solo a tocar con mis manos tu cuerpo Desnúdate despacio y deja que mis manos toquen lo prohibido Quédate conmigo esta noche Que déjame Y somos Revelación Llegó como un rayo de sol Bajo el cielo sutil de amanecer en primavera Amé, le entregué mi querer Con la plena ilusión la que se da por vez primera Se fue, me rompió el corazón Se llevó con su amor mis esperanzas y mis sueños Dolor, solo queda dolor Al saber que se fue y que otro amor hoy es su dueño Todo por mitigar esta pena Pena que se ha anidado aquí en mi alma Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue mi amor de primavera Amor de primavera Amor de primavera Amor de primavera Mi alma llora triste No dejes que se muera Y somos Revelación Y somos Revelación Que no supe valorarte Cuando estuviste conmigo No demostré mi querer Tal vez Deír tener por siempre Tu amor, ternura y cariño Y sé que me equivoqué No supe darte todo Cuanto tengo Demostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Déjame amarte con locura Déjame amarte con pasión Quiero sentir tu corazón Deja llenarte de mis besos Dejariciar todo tu cuerpo Quiero sentir tu corazón Y déjame amarte con tu corazón Y déjame entregarte lo que soy Y déjame entregarte lo que soy Y somos Revelación 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 ¿Y somos Revelación? Cuando me toca yo no sé qué hacer Siento que quema el fuego de tu piel Tu cuerpo en llamas yo quiero tener Y entre mis brazos hacerte el amor Pero me dices que no puede ser Que tienes miedo de ser mujer Y que con nadie tú lo hiciste ayer Y que esta noche es tu primera vez Esta noche dormirás entre mis brazos Que entre sábanas haremos el amor Y la niña que tú eras Se convertirá en mujer Seré yo quien apague el fuego de tu piel Esta noche dormirás entre mis brazos Que entre sábanas haremos el amor Quedarás sobre la cama Una noche de pasión Para siempre llevaré guardada tu primera vez 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, responsibility, hair, 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 hairi, hair, 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 Y somos revelación En aquella noche que triste fue Cuando de tus labios yo escuché Dijiste ya no te amo, lo siento Perdóname Fue difícil de aceptar para mí Pero comprendí Que no debes de forzar un amor Que no es para ti Cerré mis ojos, yo quería llorar Pero me traicionó el dolor Con vos cortada te dije te amo Esto ya se acabó Me alejé con mi tristeza Quería escapar Con mi realidad acuesta Tuve que volar Y así fue Y así fue como sucedió Decidí marcharme con mi dolor Con mis alas rotas Tuve que volar Fue muy fijo y sin amor Ella fue muy clara con mi corazón Ya no quiero tenerte conmigo por siempre a mi lado Si de ti yo recibo Si de ti yo recibo limosnas, desprecios y engaños Siempre quise que fueras mi única reina en el mundo Pero ahora si tú quieres irte Pero ahora si tú quieres irte yo mismo te ayudo Me cansé de entregarte en mi vida, mi alma y mis sueños Ser bufón que por ti ya de nadie escuchaba consejos Mientras tú sin pensar un minuto en mi amor tan sincero Como una cualquiera Tú fuiste y mereces castigo Y tú te vas y tú te vas Yo te abro la puerta para que me dejes tranquilo Pues contigo mi mundo se está sumergiendo en el frío Mejor vete y cerremos aquí este cruel vacío Como una cualquiera Tú fuiste y mereces castigo Y somos revelación Y somos revelación Y somos revelación Sentirte aquí Besar tu piel Sin límites Acariciarte Suavemente Y decirte Cuánto te amo Y así Tenerte a mi lado Para siempre Y sumergirnos en pasión Hasta la muerte Moriría 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 Tocando tu piel Tú me haces subir hasta el cielo Quiero hacerte el amor Hasta morir de pasión Moriría Besar愛 Moriría 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 Y así tenerte a mi lado para siempre Y sumergirnos en pasión hasta la muerte Moriría besando tu boca Moriría tocando tu piel Tú me haces subir hasta el cielo Quiero hacerte el amor hasta morir de pasión Moriría besando tu boca Moriría tocando tu piel Tú me haces subir hasta el cielo Quiero hacerte el amor hasta morir de pasión Moriría besando tu boca Moriría tocando tu piel Tú me haces subir hasta el cielo Quiero hacerte el amor hasta morir de pasión Moriría besando tu boca Moriría tocando tu piel Tú me haces subir hasta el cielo Quiero hacerte el amor hasta morir de pasión Oh 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 Gracias.